Hoy te compartimos el tercer día del triduo para vencer el miedo y así conseguir el éxito, la paz, la tranquilidad y la prosperidad. Josué 1, del 6 al 8 Sé pues fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordeno, mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda y triunfarás en todo lo que emprendas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. En esta tercera parte tenemos el gran secreto de cómo vencer el miedo. Para poder tener éxito, prosperidad, paz en nuestro corazón y así vivir una vida tranquila, mis hermanitos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero él nos dice como Josué que debemos ser fuertes, valerosos, derribar del miedo, hermanitos. Y promete que él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Pero lo único es que no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Solamente debemos meditar su palabra para que podamos prosperar en todo. Dice la promesa que nuestras empresas tendrán prosperidad y además el éxito nos perseguirá. Esa es la promesa que Dios nos da hoy, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aprópiate de esta promesa. Escuchemos al Padre Juan Andrés como él logró vencer el miedo. Y por eso hoy es una persona que el Señor se manifiesta a través de él. Porque el secreto que vamos a escuchar, que el Señor le reveló al Padre Juan Andrés, lo llevó a una vida tranquila, una vida exitosa, porque la verdad que él se siente satisfecho llevando la palabra de Dios, hermanitos. Si no hubiera sido por esa decisión que tomó ese día, hermanitos, hubiese sido una persona frustrada y ahí lleno de miedo y no había podido lograr lo que el Señor le ha permitido alcanzar hasta el día de hoy. El miedo quería derribar las bendiciones para su vida, pero el Señor le reveló qué tenía que hacer y por eso, hermanitos, quiero que escuchen al Padre Juan Andrés para que entendamos cuál fue el secreto para vencer ese miedo. Y dice en 1 Juan 4.8 Dios es amor. Por lo tanto, hermanos, en el amor del Señor no hay que morir. En el amor del Señor no hay que morir. Yo les cuento, hermanos, a veces lo he contado, cuando yo tenía como 11 años yo estaba dormido y en ese tiempo, no me acuerdo, creo que vivíamos varios en la casa o de mi abuelita, es que no me acuerdo bien, creo que vivíamos con mi tía, yo me acuerdo precisamente con mi primo Hugo, yo me quedé dormido y cuando me desperté, estaba en el hospital ya, bueno, me desperté todo mareado, atontado, solo en ese momento, ¿no? Y entonces, pues me contaron lo que había pasado, cuando estaba dormido, un primo llegó y me descubrió que estaba todo amoratado y con la lengua mordida, mordiendo. Y un poquitico, o sea, fue como una especie de convulsión que me dio. Después, hermanos, me dio, no sé si fue como al año, también otra convulsión. Después, después de bañarme, me acuerdo que estaba con mi hermano, estaba cambiando y yo sentí como que me desmayaba y me dio una crisis convulsiva. Yo me acuerdo, hermanos, que yo me empecé a llenar de mucho miedo, hasta me daba miedo bañarme. Claro que me bañaba, ¿no? Me daba miedo bañarme porque relacionaba la convulsión porque fue después de bañarme. Me daba miedo salir a la calle e ir al colegio porque pensaba que me iba a dar otra crisis convulsiva. Fueron años duros, porque inclusive hasta grado 11, donde yo estaba en el colegio, me dio otra crisis convulsiva. Pero me hicieron los exámenes, el TAC, el TAC cerebral, el electroencepalograma, y todo salía bien. Salía bien. Y pues, solo el Señor sabe porque el Señor no puede estar diciendo, ¿cierto?, en la casa me da miedo salir o acompáñenme. Pues me tocaba enfrentar eso. Pero, pero sí muchas cosas quizás me privé por miedo. me daba miedo de dormir a salir, miedo a bañarme. Creo que esos peces lo supere. Y un día, hermanos, yo dije, no puedo seguir así con este miedo de que no. No puedo seguir así. Y un día, hermanos, una vigilia, una vigilia de oración, un momento de oración, después de hacer un momento especial, orar los unos por los otros, yo dije, Señor, desde hoy me declaro sano. Tú eres gran, tú estás conmigo, quita el miedo y el temor, tengo que tener una vida normal, yo no puedo seguir así. Sería por ahí unos 17, 17, 18 años. Y pidieron, y si quisiera salir a dar testimonio, lo hicieron. y yo sentí en ese momento proclamar victoria. En ese momento yo sentí el deseo de decir, estoy sano, creo en Jesús, creo en el Señor, Él está conmigo. Y yo salí, tomé el micrófono y dije, yo he tenido las ciencias convulsivas, aunque no sale nada en los exámenes, de todas maneras, no sé lo que sea, no sé cuál sea la causa, pero en esta noche me declaro sano, y yo sé que el Señor Jesús me hace nada. Y di testimonio delante de los que estaban allí en esa parroquia, aquí en Bogotá, Santa María Reina, en el barrio de Santa Fe. Y hermanos, sentí una paz en mi corazón y le creía al Señor y pues para la gloria de Dios, aquí estoy predicando y enseñando testimonio de que el Señor me dio fuerzas para vencer esos miedos y esos temores. He viajado a otros países, he hecho cosas que si siguiera con miedo no las haría. He podido estar solo en mi parroquia, desempeñar todos mis cargos sin miedo, confiado en el Señor, en su gloria sobre mí. Por eso yo te digo, no tengas miedo, no tengas miedo, escóndete en las llanas de Jesús. Cuando te sientas enfermo, cuando lleguen malas noticias, refúgiate en las llanas preciosas de Jesús. Cuando sientas estás solo, que nadie te apoya, que no sabes qué hacer, acuérdate que el Señor te lleva en sus brazos, y no tengas miedo. No tengas miedo a nada ni a nadie, ni siquiera al diablo. Hoy, hoy vamos a hablar en la misa, que el diablo es un tentador, que el diablo es nuestro enemigo, pero el diablo es un perro amarrado como es un predicador y sin dientes. No puede hacernos nada. Dios está conmigo. Yo quiero comentarles también que para mí fue muy duro saber que Juan Andrés tenía tanta ilusión desde los siete años ser sacerdote y cuando empezó a convulsionar, yo sentía miedo que fuera una destrucción para su vida, sus sueños, sus planes, esa perturbación, dijéramos así, porque eso fue momentáneo. El Señor lo sanó completamente como escucharon el testimonio. Hermanitos, la verdad que yo sentía miedo que no lo recibieran en un seminario porque como había tenido varias convulsiones, que él fuera una persona frustrada porque no había logrado sus anhelos desde los siete años que quería ser sacerdote. Pero ya escucharon el secreto que Dios le reveló para poder ser liberado de ese miedo y lograr sus objetivos que tenía para su vida. Hermanitos, tú puedes también ser un vencedor, un triunfador, prosperar en todo, ser exitoso en lo que tú te propongas. Pero como dice la palabra de Dios, no tengas miedo, eso te dice el Señor a ti. A Pedro también le dijo no tengas miedo, a José, a Isaías, hermanitos, a muchos el Señor les ha hablado porque el miedo siempre ha existido y nadie puede decir que en su vida haya, que no haya sentido miedo porque la verdad es que el miedo trata de derribar las bendiciones para que no seamos personas felices y exitosas. hagamos esta oración hermanitos teniendo en cuenta que lo más importante es enfrentar el miedo para derrotarlo. Hay que tomar la decisión de creerle a Dios así como lo hizo mi hijo Juan Andrés que acaban de escuchar su testimonio, ¿sí? Y la oración tiene que ser de fe, proclamar ya la sanación, declarar la victoria. Dispongámonos para hacer esta oración con fe. Digamos, querido Jesús, hoy quiero que tú tomes los temores que hay dentro de mí que no me dejan ver un futuro lleno lleno de luz el miedo me hace ver todo lo contrario que no voy a poder superar las dificultades. Querido Jesús tú dices que si pasamos por un valle oscuro tú vas con nosotros tú conoces querido Jesús aquellos momentos que me ha tocado vivir y que quedaron esos recuerdos marcados aquí muy dentro de mi mente y de mi corazón y me lleno de temor no soy capaz tú sabes Señor de tomar decisiones no soy capaz de hablar en público tú conoces mi pasado por eso quiero entregártelo a ti querido Jesús teniendo en cuenta la palabra que dice el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas me declaro en el nombre de Jesús sano así como David se enfrentó con Goliat y le dijo yo venceré en el nombre de Jesús tú vas a decir como David yo venceré todos estos miedos di a Jesús cuáles son esos miedos que no te dejan progresar te roban la paz no puedes tener seguridad en lo que haces habla con Jesús y entreguelo vas a entregarle lo que tú conoces que nadie sabe pero que tú lo tienes ahí en tu corazón y esos temores oprimen tu alma ahora vas a decir proclamo en fe mi liberación creo en tu palabra que dice que estarás conmigo cuando en Isaías dice no temas yo soy tu Dios estoy contigo te sostengo y te levanto creo querido Jesús que tú me estás tomando de mi mano para levantarme a una mejor vida a una vida plena de libertad de entusiasmo de optimismo para avanzar como tú quieres ser la persona que tú quieres tú sabes querido Jesús que en tus manos dejó todas aquellas ataduras de miedo causadas por las distintas circunstancias de mi vida gracias señor mis hermanitos que bello es escuchar la palabra de Dios a través de sus ungidos en este caso el padre Juan André Parrera quien Dios le ha dado esa unción para llevar la palabra de Dios a los corazones más necesitados recordemos que no solamente debemos dedicarnos a orar sino también debemos escuchar a Dios a través de los distintos mensajes y qué bonito estos tres días que tenemos poder escuchar la voz de Dios como el Señor le decía a su pueblo escucha Israel hoy el Señor te dice a ti también escucha Martina Francisco Consuelo y eso vamos a proponernos durante estos tres días a escuchar a Dios para que nuestra vida sea transformada y así tener éxito en todo lo que emprendamos yo te recomiendo colocar una frasecita y en el comentario puede ser esta Señor gracias porque el amor echa fuera el temor si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al whatsapp más 57 321 972 1833 o al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m y n arroba gmail punto com dar un me gusta y la manita izquierda los dejo con hermosa canción del padre juan andré barrera cantautor y predicador no se les olvide suscribirse los que no lo han hecho igualmente invitar a otras personas que lo hagan para que aprovechen los distintos videos que nuestro canal youtube fundación casa de oración diariamente está subiendo para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios dar un me gusta en la manita izquierda mis hermanitos felicitaciones por haber llegado al final de este trigo y en estos tres días haber unido tu corazón para vencer el miedo y alcanzar el éxito la tranquilidad la paz y la prosperidad te invitamos a que compartas este trigo con otras personas que también necesiten vencer sus miedos no tengas miedo en mis brazos te he cargado con amor mírame escúchame escúchame óyeme y siénteme no puedo yo obligarte a andar en ti en el amor no hay temor no tengas miedo no hay temor 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 Gracias.